El Ecuador emprenderá un doble esfuerzo de investigación del caso Odebrecht desde este jueves cuando viaje el secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera al Brasil al frente de una delegación del gobierno ecuatoriano para investigar lo que denunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos hace más de un mes. El día jueves parte la delegación ecuatoriana encabezada por el secretario jurídico de la presidencia el doctor Alexis Mera y tenemos contacto también con estudios jurídicos en Brasil para que luego ellos continúen recopilando toda la información relevante para el Ecuador y todo será público. Y lo propio hará el fiscal general Galo Chiriboga. El miércoles de la próxima semana tiene previsto reunirse con autoridades estadounidenses para recabar la información que compromete a funcionarios ecuatorianos en el cobro de coimas por 33,5 millones de dólares a cambio de la concesión de contratos estatales a la empresa Odebrecht. A través de la cancillería ecuatoriana el estado ha concretado ya una cita del fiscal general en Washington para el primero de febrero. Esta decisión del gobierno y del fiscal general del estado se produce después de más de un mes del anuncio del Departamento de Justicia de que 12 países latinoamericanos formaban parte de una lista que habrían recibido sobornos por parte de Odebrecht. Pero para el Ecuador ese solo señalamiento no será suficiente para inculpar a sus funcionarios. Nosotros no vamos a acusar a nadie si no tenemos pruebas y la sola delación de una compañía corrupta y corruptora como Odebrecht no es prueba suficiente. En Colombia, Perú, Panamá, Argentina y hasta en Venezuela ya se iniciaron las investigaciones con base a esta denuncia. En Colombia existen ya detenidos por este caso. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.